vamos a ver las dos formas que tenemos en nomad school de usar imágenes de referencia cada una tiene sus ventajas y te va a venir muy bien saber las dos para modelar de forma mucho más cómoda dentro de nomad school así que vamos allá esta primera forma de usar imágenes de referencia en nomad está integrada ya en el programa es muy fácil de usar pero tiene algunos inconvenientes que veremos ahora lo primero que tenemos que hacer es el menú aquí de fondo y aquí nos aparece va con el color y tenemos la opción de imagen de referencia así que le damos y ya se nos desplegan todas estas opciones podemos aquí el principio tenemos para importar nuestras imágenes así que simplemente seleccionaríamos la imagen que queremos tener en nuestra escena en este caso yo elegiré esta de las calaveras y luego aquí abajo tenemos las opciones para moverla durante la escena podemos ponerla en cualquier sitio que queramos cambiar su tamaño incluso rotarla si lo queremos y además tenemos el alfa y la superposición para que no nos moleste mientras estamos modelando como veis esta opción nos permite que esta referencia esté en espacio 3d por lo que para muchos casos esta opción no va a ser todo lo útil que debería de todas formas sirve muy bien para tener una referencia muy simple para poder inspirarnos mientras estamos modelando ahora vamos a ver la forma ideal de usar imágenes de referencia en nomad esta forma es la habitual que podemos ver en blender u otros paquetes 3d que nos permite tener las imágenes de referencia en la propia escena lo primero es tener nuestras imágenes de referencia preparadas yo te recomiendo tenerlas en formato cuadrado las tengo aquí vale y luego si queremos cambiar el aspecto de la imagen el formato lo podemos hacer dentro de una manera súper sencilla así que mejor hacerlo en cuadrado que es mucho más sencillo ahora el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a ir y vamos a añadir un plano este plano vamos a girar lo tenemos 90 grados perfecto vamos a bajar todas las divisiones no tenga ninguna y ahora vamos a ir al vamos aquí y vamos a validar para poder empezar a trabajar con él llegamos vamos al menú de maya y en miscelánea vamos a sacarle el mapa de uves así que le damos a desenvolver y ahora tenemos este paso lo hemos hecho ya más veces en otros vídeos así que te lo sabrás ahora ya podemos usar este plano para cargar imágenes así que vamos al panel de material ahora la zona de color importamos nuestra primera imagen de referencia en este caso voy a dar esta de frente lo que tendremos que hacer como en este caso es rotar la imagen para que nos coincida y lo que podemos hacer ahora para sacar las otras es simplemente duplicar con el plano seleccionado clonamos giramos el plano vamos aquí al lateral y vamos a cambiar la imagen agarramos esta que tenemos e importamos la siguiente que es esta del lateral perfecto tenemos añadidas nuestras dos imágenes de referencia que las tenemos la escena para modelar por ejemplo añadiríamos la esfera añadir aquí dentro podemos mover la esfera mover los planos como prefiráis voy a mover el plano aquí detrás y este lo muevo aquí y ya tendríamos los planos con nuestra malla para modelar pero si os fijáis la propia malla nos está bloqueando la imagen de referencia con lo cual no sirve de mucho pues no te preocupes porque hay una forma de poder solucionar esto vale yo con la esfera seleccionada vamos aquí al panel de material y seleccionamos mezcla y con este valor de opacidad vamos a jugar para bajarlo lo suficiente para poder ver nuestra imagen de referencia puedes bajar la reflectancia subirla como queráis vamos a dejar así validamos para poder modelar en ella y ya si os fijáis podemos ver nuestras imágenes de referencia importante cuando trabajáis así es trabajar en ortográfica para que no haya ninguna distorsión y aquí ya podemos empezar a modelar y siempre veremos la imagen de detrás igual que aquí lo mismo lo que te he comentado antes de poder cambiar el rato y aspecto de la imagen por eso las hemos dicho cuadradas es algo muy sencillo lo vas a ver por ejemplo en este caso no es muy importante si estás modelando un coche a lo mejor te interesa que se acople más a la forma y no tener tanta textura sobrante simplemente es con el plano seleccionado vamos aquí a la herramienta recortar o trim elegimos rectángulo y recortamos la parte que queremos la textura se nos mantiene sin haber tenido que estar luchando para poner las jubis correctamente y demás es la manera más rápida y sencilla de poder hacerlo así que ya lo tenemos nuestras imágenes de referencia en nómada en la escena para poder modelar de una manera mucho más cómoda y además combinado con nuestra imagen de referencia de nómada que podemos tenerla aquí de inspiración para tener una visión más general del objeto que estamos modelando y así poder trabajar mucho mucho mejor pero aquí no acaba todo si quieres aprender mucho más de nómada school mira este vídeo que te dejo aquí y si aún no formas parte de esta comunidad de nómada school en español suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y saludos y y y y y y y